Vinimos a conocer este recinto deportivo para poder ver y coordinar un trabajo previo para poder hacer una actividad deportiva, que es una final nacional de golbol. Y en esta visita deportiva determinamos que el gimnasio municipal cumple con todos los requerimientos técnicos para poder realizar esta actividad. Queremos incentivar el deporte paralímpico en toda su disciplina y en este caso en San Vicente toca este deporte que ya me contaban que han hecho otras exhibiciones anteriores y nos interesa invitar a la comunidad que venga ese día, que va a ser muy entretenido, un espectáculo a nivel nacional aprovechando esta maravillosa efectividad que es el gimnasio San Vicente. Así que agradecer al alcalde la buena disposición del municipio por acoger este campeonato y por supuesto invitar nuevamente a toda la comunidad a disfrutar ese día sábado concierto de todo el día vamos a estar en este campeonato nacional. Bueno, agradecer esta posibilidad como comuna de ocupar nuestro gimnasio municipal que hace pocos días atrás fue ocupado como albergue dada la emergencia climática y hasta en condiciones de ocuparlo para el deporte y el gobernador me ha solicitado que pudiéramos realizar acá la final de Gold Board que es un deporte para personas con discapacidad visual que es un balón que tiene un sonido, ¿no es cierto? y ellos hacen una competición que es muy interesante de conocer y es muy valorable el deporte, es una instancia de calidad de vida que todos tenemos derecho y todos tienen derecho por lo tanto yo con mucho gusto celebro que pueda realizarse este 9 de septiembre este campeonato, esta final de campeonato en nuestra comuna invito a toda la gente que quiera conocerlo, que nos visite el 9 de septiembre a partir de las 9 de la mañana van a estar acá, van a llegar los deportistas y bueno, agradecer a la encargada regional encontró con muy buenas condiciones el gimnasio municipal y por supuesto agradecerle al gobernador Pablo Silva que esta situación, digamos, de deporte del nivel regional San Vicente cada vez tenga más protagonismo San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida